Música Me gustaba mucho la biología, por lo que era la historia de la vida. En los laboratorios se respiraba un ambiente que a mí me gustó mucho. ¿Qué factores y qué mecanismos son capaces de regular y desactivar al sistema inmunitario cuando éste está desregulado? Son dos tipos de elementos endógenos que son capaces de regular al sistema inmunitario. Moleculas que son producidas por neuronas, pero que también son producidas por células del sistema inmunitario y tienen un efecto en estas células del sistema inmunitario. Son moléculas nuestras propias. Y las células madre son células con una capacidad regenerativa, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn. También en enfermedades neurodegenerativas, en las que ahora se ha visto que también tienen un componente inflamatorio, como por ejemplo enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer. Te sientes muy orgullosa de que tu trabajo realmente en competencia, con trabajos magníficos y de investigadores excelentes, pues sea reconocido como un trabajo a un nivel superior. Luego hay otros reconocimientos, como la medalla de Andalucía que me han dado este año, en el que no tenía ni idea. Entonces realmente fue una sorpresa. Me gusta mucho interaccionar con mi equipo, el ver qué es lo que tenemos que hacer en cada momento, cómo podemos resolverlo, las discusiones científicas que tenemos. Lo más bonito es cuando estás viendo realmente que la hipótesis que tú tenías en un momento dado se cumple. El haber podido llegar en algunos casos a ensayos clínicos. Eso, más que lo que me gusta, es muy satisfactorio. Mi principal reto es el conseguir estabilizarme de alguna manera para poder seguir investigando.